Bueno, pues continuando con el tema de los hijos, la mayoría de los padres la verdad es que quisiera proteger e incluso, miren, yo he visto casi meter en una burbuja a sus niños y esto lo hacen, me queda claro, con la mejor intención para que nada ni nadie los lastime y no solo me refiero físicamente sino también en el terreno emocional. Pero bueno, pues sabemos que eso no es posible, no es posible aislarlos, pero sí, lo que sí es posible, fíjense bien, es darles herramientas adecuadas y una de ellas, aunque ya lo hemos platicado en alguna ocasión y que íbamos a tener específicamente unos buenos tips al respecto, es darles una correcta autoestima. Rodrigo Chío nos acompaña para hablar de esto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Con mucho gusto, Dani, de estar aquí una vez más platicando de estos temas. A mí también me da muchísimo gusto y es que es bien importante esto y aparte es bien complicado, ¿no? No tanto, realmente lo hemos hecho complicado, consideramos que es difícil trabajar en la autoestima pero la autoestima es algo que requerimos trabajar día con día y que nosotros seres humanos tenemos la capacidad de autodiseñarnos, nosotros decidir cómo somos y realmente actuamos nosotros mismos por cómo nos percibimos, por las creencias que formamos de nosotros mismos. Sí, qué interesante lo que dices, y yo lo que digo que es complicado es porque a veces tenemos la intención pero no sabemos cómo hacerle. Así es, en muchas ocasiones tenemos la intención positiva pero no la estrategia adecuada. ¿Qué estrategias nos puedes recomendar? Bien, hoy básicamente tres estrategias, muy rápido para trabajar una autoestima asertiva, favorable, ni sobreestima ni subestima, sino una autoestima que no sea funcional, sobre todo para los hijos. Número uno, crear visiones. Trabajar con nuestros niños, el que se mentalicen, se visualicen de forma favorable. Darnos espacios con ellos, pueden ser 15, 20 minutos donde nos sentemos, platiquemos y los vayamos llevando a visualizarse. Es decir, preguntarle, ¿cómo tú te ves el día de hoy? ¿Cómo te gustaría verte mañana? O sea, ¿cómo hacer planes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres andar mañana? Como hacer planes, ahora visualizándolos. Como hacer planes en tus resultados en la escuela, ahora visualízalo. Siéntete alcanzando ese objetivo. Ah, y eso es muy bonito porque dicen que el cerebro no hace una diferencia entre la imaginación y la realidad. Entonces, está súper interesante porque si yo me estoy imaginando mañana, ¿no? Sacando el 10 en la escuela, entonces, pues la satisfacción la voy a sentir de alguna forma. Así es, voy a sentir la satisfacción y ese va a ser un motivo, o sea, me va a mover hacia... A realmente serlo. Y es como un proceso de transformar nuestros sueños en visiones. Increíble. Y nos empodera hacia ellos. Entonces, visualizar es la primera estrategia. Visualizar es la primera estrategia. Para poner en práctica ya hoy, ¿eh? Ya, hoy que nos están viendo de una vez, ¿no? Así es. Empecemos con la lista. Ok, ¿qué otro? Dos, trabajar la inteligencia intrapersonal, que es una de las ramas de la inteligencia emocional. Nosotros somos capaces de diseñar nuestras propias creencias de nosotros mismos. Ok. Entonces, igual, darnos espacio con nuestro hijo de que él se autoconozca, él se pregunte y él diseñe. O sea, si yo me siento temeroso, voy a actuar temeroso. Claro. Si yo me siento seguro, es por la creencia que he desarrollado de mí. Realmente somos por cómo nos interpretamos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar con nuestro hijo que se interprete de forma asertiva, que realmente crea que es seguro, que crea que es capaz, que crea que es raro. Forzarlos a que ellos pidan, a que ellos paguen, a que ellos hagan, a que se relacionen con los demás. Para que le pierdan el miedo. Correcto. Correcto. Sí, ¿no? Porque de repente, pues uno, si nunca lo haces, pues te debe poner nerviosito, ¿no? Así es. A ver, este hijo, ve y pregunta cómo llegar a tal lugar. No, mamá, pregunta tú, ¿no? Y es fácil que ellos nos digan, hazlo tú, pídelo tú, paga tú, etcétera, etcétera. Entonces, como padres. Y a veces lo cerramos así de que, ay, este niño, ¿no? Ay, ranchero, voy a ir yo. Exacto. Y uno va y lo hace. Exactamente. Entonces, movernos de ahí, movernos de ahí y llevarlo a que ellos tengan un contacto constante con los demás. Inclusive familiares, inclusive las personas con las cuales convivimos. Que él constantemente se esté relacionando con los demás. Bueno, pues ahí está. Son tres tips, la verdad, buenísimos para que por ahí estén muy pendientes. El primero que damos entonces en que era... Crear visualización. Crear visualización. O sea, cómo te ves mañana, pasado mañana. Y así podemos ir hasta alargando el plazo, ¿no? En las diferentes actividades que desempeña día con día. La segunda es conocerse a uno. Así es. Y aceptarse y quererse, ¿no? Y desarrollar creencias de nosotros mismos constructivas. Y constructivas. Eso, qué importante es ese punto, ¿no? No estar diciéndole que qué burro, que qué bobo, que no da una. No, 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 no. Sino la construcción de algo positivo, ¿no? Es correcto, correcto. Y la tercera es que aprendan a relacionarse con los demás, ¿no? Así es. Sin miedo. Que tengan contacto, que se desarrollen. Si te equivocas, no pasa nada. O sea, ven, estamos en un aprendizaje. Es vida, ¿no? Oye, muy bien, Rodrigo. Antes de que te me vayas, ya sabes, tenemos el hashtag del día de hoy. Es siento paz. ¿Cuándo sientes paz? Siento paz después de hacer cada actividad y revisar que hice lo mejor que está en mis manos. Siento paz. Es así, ¿no? Es muy agradable el saber que hiciste lo mejor que pudiste. Así es. Siento paz.